Vamos chicos, estamos aquí con el episodio 7 de Karmakaraf 4 Vale, vale, me gusta Entonces, estos bloques no me valen A ver, igual hago algo A ver, aquí hay un cofre O igual hay algo Igual hago algo con algún De estos bloques, pero no lo creo Sinceramente no lo creo Oh Vale, listo, perfecto Aquí hay otro cofre Aquí es cuando estás haciendo Pues estoy picando la zona alta Porque no se me da la sensación de que aquí hay cofres Es que, no se, pero me da la sensación De que si, fijaos, aquí hay todo esto Están estos cabrones Chavales, resulta que bueno, he bajado aquí a por Diamantes, vale He bajado a la mina por diamantes También te he escuchado la música, ¿sabes? Pero un... Agustísimo Y he salido por ahí Y empecé a decir, mira No sé, voy a meterlo por aquí A ver si encuentro algo Y me he encontrado esto Vale, cuatro diamantes aquí Bueno, son más, ¿eh? Vale, vale, son más diamantes Cinco diamantes Vale Acuerdo cinco diamantes y digo, bueno Realmente me la puedo Más por aquí Es algo increíble, la verdad Yo a mí me flipa Esa vez que tú En cuanto a diamantes Aquí En... En... Tocaba de agua Ahora voy a seguir mirando Si veo que no hay nada por la cueva Voy a seguir mirando Porque de verdad que me flipa Que puedo encontrar horas aquí Es una experiencia muy guapa La verdad Si no lo habéis probado Y hacerlo Y con eficiencia alta Y con esta eficiencia más o menos Con eficiencia C4 Y... Y meteros aquí en la... Cueva de agua Es súper guapo Es verdad Es... Eh... Voy a enseñaros el resultado De dos horas de minería Vale Vamos a enseñaroslo Sí Eh... Dos horas de minería, ¿vale? Es todo esto de carón Que esta es experiencia máxima Hierro Un montón Oro También Eh... Un resto Un... Pues bastante también Había solo He encontrado mucha Luego me he dado 42 menas de diamante O sea Fijaos la cantidad De menas De diamante ¿Vale? Fijaos Hierro el inventario Y aún me sobra O sea 42 menas Esto lo voy a picar Ahora mismo Bueno Ahora mismo Porque tengo afortunado Quiero afortunado Tener Y El caldo reduccional Que cogí Pues bueno Pues que No me he quedado Bueno Aquí tengo 14 40 Eh... Porque también fui Porque vais a ver Que ahí hice el portal Pero es que me originaré En la zona más grande Lo que pasa es que Luego lo hice el más grande Y... No me gustó No me gustó Y como ya Hay tres usuarios Que tienen base Tengo que hacer los portales Pues he cogido Obsidiana Más Aún Para eso Os voy a enseñar Porque tengo este cofre Petado ¿Por qué esto? Tengo este cofre Petado Todo esto El tema de la arma Alguna armadura Y lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Eh... Toda esta basura ¿Vale? Es decir Toda la tremenda basura Esto también Esto es más de lo mismo La armadura está de hierro Voy a hacer lo siguiente Y todas estas armas Armas de hierro Y basura Lo que voy a hacer Atentos Lo que voy a hacer Voy a Coger Y Voy a hacer Literalmente Un puto vertedero ¿Valeis? ¿Cómo? Eh... Si Un vertedero He marcado una zona Si no me equivoco Era por acá Eh... Eh... Si Era por acá Y es una especie de isla En la que he salido Eh... Bueno Es que yo He bajado dos veces La mina Es decir Me llené El ender chest En el inventario Una vez Subí Eh... Intenté que Le acercé a mi base Y luego volví a bajar Y resultó Que esa vez que Baje Subí Que llega Pues en esta En Esta isla de aquí ¿Qué pasa? Podéis saber aquí Que hay un palito Que Fijaos Esto de aquí Es donde llega mi mina Que está dos ¿Vale? Ahí está todo dominando Y vais a ver Que pone aquí ¿Vale? Vamos a ver si puedo subir Un poquito Bueno No tengo que ir de pluma Tengo que ingantarme la madura Ah bueno Es que me ha roto el casco Tío No, no, no No, no, no No, no, no No puedo subir Tranquilo Tío Me ha roto el casco Un ejército Y me voy a cagar En todo el cado Pero bueno Lo he dicho Fijaos Aquí pone La mía La mía El día 4 De la partida Y que hay arriba Bueno, pues aquí arriba Quiero hacer el vertedero Quiero hacer un mini vertedero Fijaos que he dejado ¿Qué tengo esto? Esto me voy a llevar de aquí Bueno, esto lo dejo aquí Y aquí Voy a venir Cada vez que yo tenga basura Tipo cosas que no voy a usar En vez de llevarlo Voy a venir aquí Es una isla Bastante pequeña Mi misión Es entre hoy y mañana Esto no creo que lo grabe Sinceramente Porque vaya puto coñazo O a lo mejor lo hago en un Es que no lo sé No creo que ni que lo grabe Ni en vídeo Ni en directo La verdad Es que va a ser un coñazo Hacer lo que quiero hacer Va a ser una pequeña Bueno, pues quiero hacer aquí Una especie de grúa Quiero hacer aquí Una especie de grúa Entre por aquí arriba Allí A lo mejor En algún lado Quiero hacer una especie de grúa Bloques verdes Quiero hacer como Uy, como si fueran verdes Pero vaya Y lo bueno es que Está como a 200 bloques De mi base O sea, tampoco está tan lejos Vais a ver Que tampoco está tan lejos Es decir Aquí es esto Mi base pues está para allá Si veo que en un futuro Yo que sé Igual No creo que haga nada Igual hago un portal Igual le hago un portal O algo Para no tener que Venir por el agua Bueno, luego Caritas será más fácil Pero bueno Lo que os digo Hay que hacer eso Una especie de grúa Como si fueran verdes De lo vaya Como si fueran una zona así Residual Típica zona así O no sé dónde No hay que tirar la basura Fijaos Aquí está mi base Y esto para allá Así que Espero que os haya gustado Este episodio De Karma Craft 4 Ya sabéis que Bueno Estos 4 días de servidores La verdad que estoy grabando Un montón Fijaos Aquí tengo el fortuna Que el fortuna No lo voy a picar de momento Por eso lo digo Si que Si os gusta Si os gustan los vídeos Pues mira Podéis suscribir al canal La verdad que no cuesta mucho Si no No pasa nada Si no Si no Si no quieres suscribir No pasa nada Esto Pero La verdad que se agradece bastante Se agradece bastante Jugar Porque fijaos Es que Madre mía Es una locura O sea Creo que he jugado Un total De Un día entero O sea 24 horas En esta ¿Por qué? Lo pone en la estadística Lo he mirado antes de la coda No le doy ahora Porque antes le he dado Que se me ha volvido a Mike Que hace un rato O sea Es que tengo Me ha volvido a dar un poquillo malo De hecho no creo que Ni que me aguante Estos ocho meses Que va a durar el servidor Sinceramente No creo que me aguante Igual se me rompe antes Pero bueno Que Voy a encantar A encantar Dice que si Voy a Quemar todo Pero bueno Lo que digo Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Lo que digo Podéis suscribir Si no me pasa nada Y Nos vemos En el siguiente Capítulo De KarmaCraft 4 A todo 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 Gracias.